Eso, arrancamos bien, claro, teníamos muchas ganas de no jugar por las tantas no suspensiones que hubo, agarramos un equipo que ya venía eso jugando, tenemos nuestros demonios internos que no nos dejan completar bien los juegos y me parece que es el objetivo de este año, tratar de que esos demonios no aparezcan y claro, siguen eso apareciendo y nos complicamos no solo, yo creo que uno de los principales rivales hoy de huracán en huracán, es nuestro estado de ánimo y nuestro carácter, pero bueno, son esas cosas que si bien eso cuesta mejorarlas, tenemos que mejorarlas para dar otro y te paso, de lo contrario es como que siempre somos los candidatos pero nos quedamos con el de candidato. Bueno, en el partido se te vio muy enojado, ¿valca el equipo con el árbitro? Nada, me enojé una sola de esos pelotas, te consideré que era nada más, no, 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 me pasa que no lo podemos enojar, como te volví a decir, nuestros demonios tienen que estar, te detenemos y yo, claro, trato de dominarlo, por ahí fue una jugada que me excedí, que estuve eso mal, después me disculpé con el árbitro, nada que ver, situaciones o solas, eso me equivoqué, la verdad que sí.